Yo quisiera despertar, lo espero cada día y ver que la ira se vuelve sonrisa, un mañana llegará. Para todos habrá dicha, una nueva vida con paz y amor. No servirán los largos de amistad, sin importar el dolor. Y cantarán ricos y pobres, en el maldad igual canción. No subirán los largos de amistad, y regalarán el amor. Y sentirás dentro del alma, la sensación de ser mejor. Yo quisiera despertar, sin las manos tan vacías, sentir que mi vida es mucho más limpia. Un mañana llegará. Y tendremos alegría, y todo lo haremos en el corazón. No subirán los largos de amistad, sin importar el dolor. Y cantarán ricos y pobres, en el maldad igual canción. No subirán los largos de amistad, y regalarán el amor. Y sentirás dentro del alma, la sensación de ser mejor. No subirán los largos de amistad, sin importar el dolor. Y cantarán ricos y pobres, en el maldad igual canción. No subirán los largos de amistad, sin importar el dolor. No subirán los largos de amistad, y regalarán el amor. Y sentirán dentro del alma, la sensación de ser mejor. No subirán los largos de amistad, sin importar el dolor. Y cantarán los largos de amistad, sin importar el dolor. Y cantarán ricos y pobres, en el maldad igual canción. No subirán los largos de amistad, sin importar el dolor. Y cantarán los largos de amistad, sin importar el dolor. Y cantarán ricos y pobres, en el maldad igual canción. Y cantarán los largos de amistad, sin importar el dolor.